Es el análisis, la información de Mario Cáfaro, nuestros oídos, nuestros ojos. Algún presidente dijo eso, ¿no? Alguna vez. ¿Qué es Mario Cáfaro en Santa Fe? ¿Cómo estás Marito? ¿Cómo andamos? Hola María, ¿cómo te vas? ¿Qué es lo que te ha? Bien, 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 por suerte. Bueno, esperando el día de mañana para ver qué dice el gobernador, pero una previa, ¿no? Una previa donde quedaron todos muy enojados, ¿no? Con el tema de los pliegos. Sí, sí, o sea, el domingo es el mensaje del gobernador. Perdón, perdón, sí, el domingo. Ojalá fuese mañana y no perder el domingo, pero bueno, que va a ser que trabaja. Sí, el día de ayer fue, el día de jueves fue un día con tres puntos muy fuertes en la ciudad de Santa Fe. Esta decisión del gobernador, al mediodía, cuando la asamblea se disponía a iniciarse, se mandó a pedir un cuarto intermedio porque iba a dar algún pliego, porque de los diez pliegos que había, cuatro no pasaban, y otros dos iban a suerte guardar los números que había entre la Cámara. Entonces el gobernador replica esto por el rector pliegos. Es un acto desafiante, si querés, si lo querés, es un acto desafiante. A mí que por allí algún vocero del gobierno salió a decir que no hay cuestionamiento serio. Yo te cito, creo que te lo decía vos, la semana pasada. Sí, al menos uno de ellos sí, ¿no? Con grandes problemas. El de civil y comercial de acá, que tenía un problema de contrabando. El primero, civil y comercial, que además se quedaría a cargo del registro público de comercio, tiene una denuncia penal en marcha, tiene una investigación penal abierta. O sea, digamos, me parece que no se puede dejar pasar por más bendiciones que tenga ese abogado, o por más apoyos que tenga ese abogado. O una profesional que ha suspendido su matrícula desde el 2001 de abogada para dedicarse a otra profesión. ¿De dónde es? ¿Viste? De Rafaela. Y el otro tema, el otro tema, María Aminia. Hay vacantes en toda la justicia, en todas las jurisdicciones, muchas. Ahora, en las dos tandas, la mayor cantidad que he tenido fueron para Rafaela. Bueno, vos ya las borrullosas porque sos de allí. No, 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 no mezclemos. No, claro. No, 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 ¿se entiende lo que estoy diciendo? Claro que sí. Los jueces son para Rafaela, nada más. A ver, me cuentan esto algunos que estaban descorazonados por esta actitud y no de la oposición, justamente, ¿no? A mí me decían que habían llegado a un acuerdo entre el PJ, el socialismo, un sector de la UCR y creo que incluso un sector del PRO, cuyos números le daban 31 a 24 para aprobar 6 y rechazar 4. Ajá, sí puede ser. Y que, pero el gobernador o el ex senador y diputado nacional Mirabella intervino, miró un poco el tema y, bueno, no sé si le aconsejó eso al gobernador, pero bueno, me lo nombran y entonces, bueno, finalmente el gobernador resolvió retirar todos los pliegos. Ahora, ¿y cómo quedás con los que estaban en condiciones de ser aprobados? Ay, no, no, no. Se agarran la cabeza muchos, ¿eh? Ayer yo me encontré con la alcaldía judicial que estaba dispuesta a ir a un concurso que se va a convocar el próximo día y me dijo, lo voy a presentar dos veces. Claro, claro. ¿Quién se va a presentar a los concursos y después ocurre este manoseo? Claro, 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 claro. Es un tema sumamente delicado lo ocurrido ayer. Y, a ver, acotémosle a los radioescuchas o a los oyentes una cosa. Muchos gobernadores han procedido a retirar algún pliego. Sí. Uno, dos pliegos. Perotti lo hizo en diciembre, retiró varios de ellos y los volvió a repatar ahora. Pero nunca todos. Claro. No hay antecedentes de esto, ¿no? De todos, no. Entonces me parece, viste, que algo no se lee bien en la Casa Gris. Sí, sí. Bueno. Otro tema. Estuvo ayer, ¿verdad? Fue lo de Zahín vía Zoom. Sí. Por eso te digo, son tres temas ayer. Ese, lo de Zahín y después, si quieren, nos metemos en el radio. Ahora, perdón, antes de irme de este tema, ¿Somaglia qué dice? Porque se supone que es el encargado de revisar de arriba para abajo, de abajo para arriba los pliegos, ¿o no? Sí. Bueno, acá debiera decir algo, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del que tiene la denuncia penal y, bueno, esta candidata que hace más de 20 años que no, que retiró su matrícula, ¿debiera decir algo? Sí, sí, o explicar mejor a otros que terminan... Que tomen tomando la decisión. Bueno, bueno. O sea, se mezclan las cosas, por ejemplo. Sí. A ver, el caso Zahín. Sí. El caso Zahín parte una, si querés le podemos decir, porque... El caso Zahín parte una, dale. El caso Zahín parte una. Bueno, la imputación es a él, Montenegro, es, bueno, por el intento de direccionar una licitación de 17 millones de dólares. Sí. Con un pliego, según los fiscales, la base del pliego era el redactor que iba a vender los pedos. La iba a vender, la iba, la redactó el empresario que iba a vender las armas. Sí, y lo leí. Pero yo, yo rescato otra cosa, yo rescato otra cosa. Que los resueltos del Estado de Santa Asesino no dejaron pasar eso. No, porque impidieron que siga el proceso, ¿verdad? Y le hicieron abortar ese proceso. A ver, el Ministerio de Economía está en el expediente y le advierte groseramente que eso no se puede visitar de esa manera, no obstante, sigue adelante. Después hubo una observación del fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Condición Mediativa. El testimonio era el jefe de policía Sarnalia, en la justicia. ¿Ah, bien? Y ya hubiera salvado, no sé. Claro, por eso digo, a ver, estos muchachos se quisieron vender en forma prácticamente directa, como hizo Tucumán antes, al mismo proveedor, un paquete de armas que hasta era abultado porque no tiene la cantidad de oficiales para usarlas. Ajá. Y además, bueno, terminaron comprando 7.000 de la gestión siguiente, no 12.000. Claro. Ahora, intentaron convencer a Sarnalia que les avale la opresión y Sarnalia dijo que no. Ajá. Y eso está, lo que estoy diciendo, está judicializado. Sí. Está judicializado. Más allá de que, pues, ahí venga, que es la vendetta. No. Sí, sí. Señores, se quisieron llevar, o sea, la sospecha es que a un empresario, que además cuando allanaron la soficina del empresario que iba a participar de la situación, es la casa de él. Ah. Mirá. Y encontraron el armado. Y encontraron el armado. Está fallecido el señor ahora, Mesikonsky. Ah. Pero de todas maneras, le encontraron la computadora todo. ¿Cómo le mandaba la información a uno de los secretarios logísticos diciendo que tienen que visitar de esa manera? En el folleto, en la licitación copiaron el folleto de las armas israelíes. Sí, sí, lo vi, lo vi. Lo leí ayer en los argumentos. Decime. Entonces, viste, digamos, me parece que, a ver, acá no se necesita decir de esa chicana política, decir que acá lo echaron porque perseguía el delito. Te voy a explicar por qué. Claro, claro. A ver, te hago esta pregunta. Ayer quedó, quedó cómo, porque no estaba un juez, ¿verdad? Imputado. No, no, está imputado, está imputado. Pero eso es, con un juez, sin un juez, ¿cómo es el tema? No, 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 porque la oficina del objetivo judicial entendió que, como la imputación es de uno a seis años, podía hacerse sin juez. Ah, ajá. Entonces, por eso no se hizo en la instalación de tribunales, se hizo en la fiscalía, y después ellos pidieron hacerlo por Zoom y le hicieron por Zoom. Ajá. O sea, la propia oficina, yo para ponerlo correcto, la propia oficina de gestión judicial entendió que los argumentos, no sé, eran como que podían... No, la pena prevista. La pena prevista eran unos seis años de prisión. Ajá. Pero me parece que lo que más le puede doler es que es la... que te dejan fuera de la función pública. Claro. Sí, pues se comprueba. Ah, o sea que le podría costar el cargo nacional. Y si llega a juicio y se lo condena, sí. Ajá. Perfecto. Perfecto. Digo, ahora falta la audiencia de cautelares, que es la próxima etapa, que tiene que condenar, y después habrá que ir a juicio. Juicio seguramente será los primeros meses que viene, por la lentitud que tienen las causas, o la cantidad de causas que se tramitan adigna. Claro. Perfecto. Y el tercer punto, ¿cuál es? Tercer tema. Bien, mirá el acto de la noche del radicalismo. La noche del radicalismo es un acto con mil personas en el puerto de Santa Fe, un acto que fue la presentación, o sea, de las nuevas autoridades partidarias, que asumió Felipe Miquel en el aplauso de Facendini. Contó, a ver, el radicalismo estaba todo. Creo que el único que faltó fue Fabián Paloli, después lo que estaba, y que usaba, que mandaba una comunicación que no estaba en Santa Fe. Y bueno, vino Martín Gusto, y Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, además fue a una rueda de gobierno con Perotti. Pero el dato es que estaban todos los partidos políticos que pueden ser socios del radicalismo. A ver, ¿los anotamos? Dale, empezamos. Socialismo. Sí. Bueno, Enrique Estévez como autoridad partidaria, pero estaba Antonio Bonfatti, acompañado por Ganassi y asegurado. Estaba Clara García y estaba Pablo Farías. Pero, presidente del partidario CUNA con Angelini, Anita Martínez y algunos otros. Bueno, después, a ver, PDP, coalición cívica, bueno, el GEN, la UCD, el sector del peronismo que está bien junto por el cambio, GEN, la UCD, todos, 10 partidarios. ¿Creo, creo? Creo también, sí, sí, perdón, creo, sí, creo que estaba el presidente partidario, estaba Perotti y que Hapkin no pudo ir porque estaba en el momento en el que le aportó a los juegos. Pero mandó una conceptuosa carta leída públicamente, Hapkin. A ver, los discursos de Facendini, de Valdés, de Lustó y de Michlin apuntaron a todo el mundo. Construyamos un frente entre todos buscando, bueno, un programa, principios comunes, tenemos más cosas que no. Digo, me parece que lo de ayer es el embrión de un frente que se viene hablando. Pero, a ver, además, en la primera fila Facendini y Michlin tenían a la derecha a Bonfatti y a la izquierda a Angelini. Digo, como para... ¿Y a la izquierda quién? Angelini. Ah, Angelini, ajá. Digo, me parece que está claro el panorama. Claro, digo, el intento que van a hacer de ahí, de la foto al hecho hay un largo trecho. Sí, o sea que... Que mientras acá construyen esto, a nivel nacional, desconstruyen. Sí, puede ser. Sí, sí, incluso Martín Lustó, en su discurso, tuvo advertencias a esto de la antipolítica, ¿no? Reivindicando la política como gestión y todo lo demás. Pero además con otros líderes radicales que estaban presentes, bueno, históricos como Cáceres o como Enrique Cotinozilla, ¿no? Mira, mira, también estuvo el Coti. Sí, señora. Mira. Sí, señora. O sea, ¿le dan a Santa Fe una plataforma prioritaria, por lo que estoy viendo? Me parece que hay que mirarlo con detenimiento. Sí, sí, ahí no sirve a... Según Micklin, hicieron una buena amistad cuando Micklin fue tesorero de la Mesa del Comité Nacional, ayudaba por el 2000. Ajá. Ayer el gobernador quería llevar adelante un discurso de dos horas sin cuenta. Después habían negociado en dos horas quince. Complejo para mantener la atención tantas horas, ¿no? Sí, a mí cuando es una discusión... Yo digo, está bien, es el mensaje del gobernador, o sea, no, no pueden gastar ni límites a esto. Digo, o sea, es el acto individual más importante que tiene la provincia. Digo, para la política, para la política, digamos, y para las instituciones de la provincia de Santa Fe. Después que la opinión pública, aunque alguien pueda estar dos horas cincuenta o tres horas en televisión o escuchando en radio, es casi imposible. Pero yo rescato ese acto institucional por Antónomasia. Es el mensaje que para muchos va a ser... Yo no sé si hablarlo de relanzamiento o cómo lo quieren llamar de gestión, porque quiere decir muy inmunicioso de esas cosas. Indudablemente ya no es el que el año que viene. Este es el último gran discurso del gobernador. Eso queda claro. Como vos vas a estar ahí, después te hablaré. Bueno, y acá, escúchame, antes de despedirte, que ya te tengo que despedir, pero antes, mi productora, viste que ella es futbolera, mal, ¿qué me dice? Cosa que... yo no sé, pero ella sí. Dice, ¿qué opina Mario de los goles anulados a Colón? Y ella me pone, ¿un robo con signos de exclamación? ¿Es así? Me parece que sí, si lo mirás bien, sí. Pero viste, a ver, el carnet 4, 14.550 del Club Olimpia de Paraguay, con quien jugó con la noche, decirle a... Sí, a Lili, sí. A Lili, el 14.550 del Club Olimpia de Paraguay, es el presidente de la Conmebol. Entonces no se puede jugar con la tana. Dice, dice la tana, dice, bueno, listo, ya está. ¿Le gustó ese dato? ¿Le gustó ese dato? Le gustó, le gustó. Marito, gracias. Un beso grande, y a pesar de que el domingo trabajes, bueno, igual, te deseo un feliz día. Igual para ustedes, un beso grande. Gracias, gracias. Mario Cáfaro, como ustedes advertirán, con la mejor información desde Santa Fe. José Alberto.